Diemos que usted da para la casa de Dios, su campaña, la bendición, la victoria. Ahora, Señor, Dios tiene para usted la bendición. Amén. Ahora los semanas van a pasar con los sobres, esos votos siempre los pasamos porque siempre hay necesidad de orar con un voto para que Dios nos ayude. Amén. Y cuando Dios nos ayude es porque Dios nos concede las peticiones que le pedimos. Entonces ahí sabemos que Dios nos ayuda. ¿Ya? Porque si no nos concede las peticiones, ¿cómo podemos saber que nos ha escuchado y que Dios nos ayuda? ¿Ya? Sabemos que nos ayuda cuando Dios hace lo que le pedimos. Ahí nos está ayudando. Ayer me fui de viaje a Tumbes y a veces en el camino del diálogo trabaja. Señor, ayúdame en este viaje, tráeme con bien, llévanme con bien. Me fui con bien y regresé con bien. Aleluya. Y los demonios se manifestaron tremendamente en Lima, en Lima, en Tumbes. Aleluya. ¿Quién vive? Y pasamos una cena gloriosa, no mucho, pero algo es algo. Ya aumentarán. Ahí es un local igualito a este. Igualitito. Parece que fueran gemelos. ¿Quién vive? A su nombre. Y en el Ecuador nos quieren dar, ya nos han separado terreno para darnos, para construir iglesias. En Ecuador. No sé en qué parte del Ecuador, pero por allá llegó un hombre. Que ha recibido tremendos milagros. Estaba a punto de morirse con el coronavirus y llegando a la iglesia. Está la cosecha ahí en Tumbes y orando por la radio. Cristo le sanó. Está agradecido de Dios. Y tiene experiencias con Dios. Tiene unas revelaciones en el tipo de Daniel. Tremendas revelaciones. Y el hombre está contentísimo. Pastor, yo quería conocerlo. Y Señor, te doy gracias por traer a tu siervo para conocerlo. Dame la mano, siervo de Dios. Ya te doy la mano. Y me iba. Aleluya. Y eres del Ecuador. Es del Ecuador. Y hubieron liberaciones tremendas. Ya me dijo que tenía un terreno allá. Pero allá no podemos entrar como aquí que entramos a cualquier departamento. Y lo único que tenemos que hablar es con la autoridad local. Con el alcalde. No con el gobierno. Allá tenemos que hablar directamente con el gobierno para llevar a esta iglesia allá al Ecuador. Así es. Hacer documentación para ponerle la mermesía a esta iglesia. Pero tienen que hacer ellos. O sea, de allí del Ecuador tienen que hacer la mesa directiva. Ya. El Ecuador tiene que hacerle. ¿Qué tiene que hacer uno que se convirtió y se bautizó? Comentar a predicar. Se reúnen unos cinco que aceptaron a Cristo. ¿Están de acuerdo para iniciar la iglesia en el Ecuador? Con un documento de esos cinco. Con ese se van. A los registros o no sé a qué entidad será el Ecuador. Entonces ahí ya te dan el visto bueno para que forme la iglesia. Que no tengas problemas. Que me vean. Esta iglesia para que se inicie. Seguimos que hay registrar en los registros públicos. Y haciendo manos se registran iglesias. Hay iglesias que tienen años, hasta 50 años y no pueden registrarla. Esta iglesia la registramos en una semana. Aleluya. ¿Quién vive? En una semana. ¿Quién nos ayudó? Primeramente Dios. ¿Y Dios a quién lo utilizó? Al diablo. Aleluya. ¿Al diablo lo utilizó? Para nosotros, inscribir la iglesia en una semana. Cuando hay otras iglesias que mandan papeles, mandan papeles y la zonar, para que la zonar, la zonar observa. Aquí no nos observamos nada. Porque todo lo que está escrito, eso acontece acá. Todo. ¿Ya? Por eso que sale rapidito. No hay observación porque es la iglesia. ¿Qué beneficio va a tener el asociado? Porque es una asociación. Primeramente, si está enfermo, la sanidad de Dios. ¿Ya? El cambio y la transformación de la persona. ¿Ya? Y varias cosas. Y eso acontece acá. Y va a tener bendición en su trabajo, en su negocio. Va a ser un hombre cambiado, que va a dejar de hacer lo malo, para que haga lo bueno. Glora al Señor. Eso ya. Y... ¿Y con qué se va a financiar la iglesia? Con la asociación. Diezmos, ofrendas, campañas y votos conforme a la Biblia. Y si le manda versículos de la Biblia. Ya me manda versículos de la Biblia. ¿Qué va a resistir? Si Dios lo está ahí hablando. O sea, por eso, pues, ¿por qué te la digo? Repito, porque se le habla conforme está en la Biblia. ¿Ya? Y va a recibir las bendiciones que están en la Biblia. Así de sencillo. Y se presenta a la mesa directiva. Y ya, pues, te dan el documento. Aceptando. Ya no te observan nada. Pero si no sabes... Si no sabes armar tu expediente, no te lo dan, pero. Y armar expediente de iglesia, no saben nadie. Vaya, si usted es un abogado, a un notario, a ver si le va... Nada, no saben. No saben. Saben escribir, sellar todo, pero no saben cómo una iglesia se forma. Quien vive... Pues que hay iglesias grandes, pero no están... No están inscritas, porque todavía... O sea, sí están tramitando, pero nunca llegan a culminar. Aquí en una semana lo culminamos. Que miren. En una semana. Y Dios utilizó al diablo para que... Para que... Con las cosas del diablo... Se inscribió a la iglesia. Ahora hay idea, pero ¿cómo lo utilizó? Conversó el pastor con el diablo. ¡Aleluya! ¿Quién me ve? El diablo casi me mete preso. Y con ese que casi me mete preso, con eso se cayó el diablo. Con su misma espada, muerto el diablo. Con su misma espada. Igual que... Que el goleá y... Que el goleá y... ¿Y quién? Y David, pues... David le dio con la piedra el arroyo. Aquí también le dimos con la piedra de 200 dólares que teníamos. El otro tenía bien acorazado un millón de dólares para derrotar a la iglesia. Pero le cayó en la frente. Y le quitamos la espada del goleá y huello abajo. ¡Aleluya! Es lo mismo que ha acontecido. Es lo mismo. Ya, entonces, por eso... ¿Quién le ayudó a David para matarlo a David? El mismo goleá, pues. Porque David no tenía espada. El goleá no tenía la espada. Y cuando se cayó al piso, él le sacó su espada y lo... Y lo mató. ¿Quién vive? Con su misma espada. Con su misma espada. Nosotros hemos escrito esta iglesia con la misma espada del diablo. Porque solamente el diablo puede denunciar a un hombre de Dios. Sin motivo. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Ya no le hablo tan claro porque... Ya usted se hace, imagina como así. Pase los semanas con los votos. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Sólo el poder de Dios puede cambiar la prueba. No ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva criatura soy. Solo el poder. Prueba yo. No ves Sirviéndole al Señor Nueva criatura soy Nueva Amén Vamos a poner de pie Vamos a grasa al Señor Vamos a orar por los votos Aleluya Vamos a levantar su mano para Dios Comienza a decir gloria